ah de acuerdo más o menos vamos a ver con estados la primera que tenemos aquí dibujada esta fijaros dominio a ver que me lo dice primero acordaros yo hago si dudáis hacéis una cajita y la cajita la hacéis donde están los ejes hago una cajita y me fijo que la cajita aquí corto y aquí también pero por arriba por lo que me habías preguntado tú no corta verdad vale vamos a ver la imagen que es más fácil verticalmente verticalmente para qué puntos tengo definida esa gráfica hasta dónde llega exacto me tengo que fijar que llega hasta el 5 verdad más arriba del 5 no llega exacto por lo tanto mi imagen lo ponemos siempre en orden desde el número más pequeño hasta el número más grande sería desde menos infinito porque aquí corta los ejes hasta el 5 y el 5 lo incluyo sí porque el 5 está aquí y aquí y si lo incluyo pongo el corchete así veis la imagen vamos con el dominio ahora me tengo que fijar en el eje x no está no se subido porque está la sé ahora lo tiré casi todos los ejercicios que hay de la hoja 0 6 0 1 y 0 6 11 están hechos entonces lo que he intentado incluir lo he hecho esta mañana y no me ha dado tiempo a subirlo entonces he intentado incluir nuevos ejercicios tenéis una colección enorme pero por no repetir vale sí o lo subiré antes de que esté el vídeo vale vale dominio por qué por eso os he dicho que este me lo iba a dejar al final tú dices desde menos 2 hasta 2 el menos 2 es donde corta el eje pero si te das cuenta esto se va ensanchando cada vez más poquito a poquito pero se va ensanchando más que os he dicho antes que si corta en la cajita que hacemos alrededor es infinito aunque vaya muy despacito muy despacito muy despacito desde menos infinito hasta más infinito todos los números reales lo veis por eso os he dicho que lo importante de la caja porque hay veces que no dudáis pero en este por ejemplo que va tan despacio podéis dudar y puedes decir pues es de menos 2 hasta 2 no como corta la caja en este caso mi dominio todos los números reales vamos a ver la de al lado lo mismo lo mismo hacemos la caja que con la caja es súper fácil porque así sé dónde empieza y termina mi dominio y mi imagen y luego ya quito lo que tenga que quitar vale dominio vamos a ver dominio me estoy fijando en el eje x aquí corta y aquí también corta o sea que en principio desde menos infinito hasta infinito pero ahora miro dentro a ver si hay algún punto de x que no esté dentro hay algún punto de x que no está definido sí exacto que además en la gráfica lo tenéis que tener muy clarito vale pues fijaros que ellos ponen un agujerito para que veáis que el uno no lo pilla tú ves no ves que si yo hago aquí una línea vertical claro esta es dos formas de ver lo mismo fijaros ese agujerito que os han puesto ahí veis el agujerito en el uno es el equivalente a la línea vertical esta que hemos visto en la otra gráfica cuando ponen una línea vertical punto de punteada significa que tengo una asíntota y que por ahí no corta la gráfica y eso es equivalente a que tengáis el circulito de acuerdo o sea que lo podéis ver en la gráfica de las dos formas pero las dos formas significan lo mismo entonces significa que el punto 1 no está definido por lo tanto dominio desde menos infinito que hemos dicho que teníamos claro porque corta la caja hasta el 1 sin coger unión desde el 1 hasta el más infinito o lo podéis escribir como todos los números reales menos el 1 sí sí lo podéis escribir de cualquiera de las dos lo que pasa que yo lo tengo que escribir de las dos formas porque imaginaros que os dan el ejercicio al revés en el que estén algo escrito tenéis que saber saberlo de las dos formas imagen lo mismo ahora nos fijamos verticalmente verticalmente me fijo que esta corte la caja y está corta la caja por lo tanto sé que va a ir desde menos infinito hasta infinito y ahora miro verticalmente hay algún punto que no esté definido verticalmente no aquí hay una línea aunque no se vea naranjita y pero fijaros que aquí ocurre lo mismo tengo una línea horizontal fijaros que esto va al infinito pero esto sigue estando en una línea y esto también sigue estando en una línea por el 0 no el 0 no está no está tapado o sea que el circulito ahí me está marcando tanto el 1 en el eje de las x como el 0 en el eje de las is el circulito me está marcando las dos cosas que es una asíntota vertical y una asíntota horizontal vale por lo tanto mi imagen todos los números reales menos el 0 o si lo escribí lo escribís de la otra forma desde menos infinito hasta 0 unión desde 0 a más infinito dime no la la vertical es el 1 que hemos quitado antes entonces yo me fijo en la vertical el circulito está en el 1 y en la horizontal el circulito está en el 0 o sea el circulito está en el mismo sitio pero fijándome en x está en 1 y fijándome ni está en 0 si si os lo dan con gráfica o ponen las líneas o os ponen el circulito una de las dos formas si os dan la gráfica lo que yo estoy haciendo este es un tipo de ejercicio vale vale rápido y así terminamos esto todo de aquí está de aquí yo creo que estoy a yo creo que estoy a esta de aquí venga esta me la vais a decir vosotros fijaros que el único que me fijo es eso de ahí venga dominio no del dominio es donde está definida la gráfica empieza a estar definida aquí no en menos 3 por lo tanto desde menos 3 hasta más infinito perfecto y la imagen de 0 a infinito el 0 lo cojo sí y el menos 3 perdonad no me he dado cuenta así y el menos 3 también hay que cogerlo vale porque es el punto que tenemos ahí el infinito de igual el infinito no se puede coger nunca vale porque no es un número pero en el número cuando tengáis un número si que os tenéis que fijar si está cogido o no a cara sí que lo veis mejor y la última está aquí tengo un circulito eso significa que aquí tendría lo equivalente y lo digo porque no os guiéis solo por el circulito sería lo equivalente a que la gráfica me dieran esto y esto las dos líneas discontinuas eso es lo equivalente dominio desde menos 2 cogido sin coger sin coger desde el menos 2 hasta infinito estáis todos de acuerdo imagen siempre desde el más pequeño hasta el más grande desde cero sin coger hasta infinito a que ahora ya sí vale venga pues eso era es era y es muy importante vale ahora veremos que lo podemos hacer no sólo con una gráfica sino que la otra opción de ejercicios que me den la función no lo ha hecho no lo ha hecho yo ya